Lo pasamos de maravilla, riéndonos toda la noche. Es importante, ¿no? Que vengan este tipo de obras del teatro aquí para que hagan regreso de todo lo que nos ha tocado pasar. Exacto, y más teniendo shows en español en Los Ángeles, es algo que yo ni siquiera sabía que existía. Entonces es súper padre poder estar aquí por primera vez en un show hispano acá. Entonces, súper feliz, súper divertido, se los recomiendo. Lo que más falta en estos tiempos difíciles en la pandemia son momentos así para reírnos, estar juntos y conectarnos como seres humanos. Claro, claro, es muy importante. Y luego ahorita, antes estábamos hablando acerca de Diego Barraguer, que Ana posteó una foto con ustedes. Cuéntame un poquito qué es lo que opinan acerca de esto, con un sentido pésame para la familia de Diego Barraguer. Fue algo muy inesperado, muy, muy triste. Honestamente, nos dolió muchísimo a la familia entera y estamos muy, muy... Y es tan raro lo que pasa con el COVID que algunas personas es como que no sienten casi nada y para otras personas les puede quitar la vida. Es algo muy frágil y no se debe de jugar con nuestra salud. Y yo creo que todos tenemos que seguir cuidándonos lo más posible para evitar más causas así. Y yo tengo pocas memorias con él físicamente, pero las que sí tengo siempre fue una persona tan llena de luz, de felicidad, de amor. Y siempre sentía mucha... un sentido de calidad de su ser. Entonces, no me puedo imaginar cómo se deben de estar sintiendo especialmente Amanda, Amanda Miguel, su esposa, de esta pérdida. Porque realmente uno nunca piensa en estos momentos que pueden suceder, que puede ser parte de la realidad. Y, pues, mi corazón está contigo y te mando lo mejor posible. Espero que la sanación continúe siempre. Sí, y ustedes ahorita que dicen que nunca se imaginan que algo así... Ustedes han hablado con sus padres, con tu mamá, con tu papá, acerca de una situación así que yo no lo quiera que se llegue a dar. Pero, o sea, ocurren las cosas inesperadas y en estas épocas, pues, nosotros tenemos que estar junto con las personas que queremos. Pero también nos da miedo que de repente las personas se vayan de repente. ¿Ustedes han tenido una plática así con sus padres? Tratamos de no tenerlo tan a menudo y de valorar el tiempo que tenemos juntos. Porque siento que lo único que puede hacer alguien realmente es estar ahí al cien por tus seres amados en vida. Y siento que la muerte es como un tema necesario de hablar en la vida, aunque es como parte del siglo de continuar. Pero realmente no lo hemos hablado demasiado. Pero, pues, sabemos que, tú sabes, en su momento, cuando llega, siempre hay que ser unidos. Siempre hay que mostrarnos siempre amor. Siempre hay que estar ahí apoyándonos uno al otro. Y nunca olvidar lo que es realmente importante, que siempre es la familia. Exactamente. Nosotras nos enfocamos en el presente siempre. Y sé que a veces eso es lo más difícil, la cosa más difícil que podemos hacer. Pero es necesario. Tenemos que saborear lo que sentimos, lo que olemos, lo que estamos viviendo en este presente. Esa es la clave de la felicidad, de mi opinión. Y sí, estamos muy conscientes de que todos llegáramos al mismo lugar, en el final. Y sí, hemos tenido unas pláticas leves sobre como nuestros deseos. Pero no me enfoco en eso, porque eso no va a pasar. No, no, no. No en InSightZu. Sí, no en InSightZu. Estamos todos muy saludos. Y nos cuidamos mucho y el amor es lo que nos mantiene muy fuerte. Entonces, eso es muy importante recordarse. Uno. Oigan, chicas, ¿qué está pasando con su carrera? ¿Lanzaron una canción? ¿Sacaron un disco? Acabo de lanzar mi primera canción, que se llama Hipotermia o Hypothermia. Lo lancé en inglés y estoy inmensamente agradecida con el recibimiento del público, porque por ellos hemos llegado a 500,000 vistas en mi video en YouTube. Y estoy súper feliz por eso. Ya está disponible en todas las plataformas, Spotify, Ampl Music, Amazon Play, etc. Y estoy súper emocionada porque esta canción la quise lanzar desde el principio de la pandemia, pero ciertas cosas no dejaban que eso suceda. Entonces, siento que ahora es el tiempo divino para que surja a la luz. Y estoy feliz de que puedan ver más de mí, como mi ser auténtico, mi forma de expresarme. Me encanta ser vista y siento que me pueden conocer más y más con la música. Y voy a estar lanzando más y más canciones. Entonces, aquí vamos. ¿Y no están haciendo trabajo juntas entonces ya? Ahora no, pero en el futuro tal vez haramos algo juntas, porque nos encanta cantar juntas, armonizar y es algo que se nos da muy naturalmente. Pero sí, Alison tiene una luz muy brillante. Tiene un mensaje que es muy impactante, es muy inspiracional. Y yo la admiro muchísimo y creo que tiene mucha luz que compartir con todo el mundo. Y ya lo verán con la música que saca poco a poquito. Y honestamente, la primera canción que la lanzó lo recibieron con tanto amor que sé que todos van a conectarse con lo que ella tiene que ofrecerle al mundo. Porque es alguien muy talentuosa, muy disciplinada, muy directa, honesta, transparente. Y yo voy un poco más lento con mi proceso, con mi disco, pero soy muy meticulosa y quiero que salga, quiero que sea algo que me represente bien, que pueda conectarse con muchas personas. Entonces, estoy en eso. Y me encanta que son las dos muy centradas. Ha entrevistado también a Betty, a su hermana, y las quiere muchísimo. Igualmente. No sé. ¿Cómo se hace para tener esta relación? Porque no todas las medias hermanas llegan a tener una relación así tan unida como la de ustedes. Pues, nosotras crecimos con ella. No la vemos como media hermana, la vemos como hermana. No me gusta ese término, media hermana. Eso no se siente bien. Como es nuestra hermana. Y ya. Y con el amor, ¿no? El amor hace que todo sea posible. Entonces, en todo en la vida, el amor nos da la puerta o el corazón abierto para nosotros mismos y adentro de los demás. Y el miedo es lo único que limita. Realmente, a veces, cuando ciertas cosas pasan, no es por ni odio, ni enojo, ni cualquier otra cosa. O sea, es por heridas, por el miedo. Entonces, siento que cualquier cosa con comunicación, tú sabes, todo se puede entender con amor. Todo se puede hacer con amor. Entonces, con el amor. Y hablando del amor, por último, ¿cómo van a celebrar este 14 de febrero? ¿Tienen novios? Con las amigas, con las amigas. Yo voy a tener un Galentine's Day. ¿Alison? No sé. Yo no sé. Varias posibilidades existen. Pero creo que a lo mejor acompañaré a Marla con Galentine's. Ok. Es entre el amor y el amigas. Sí, exacto. Claro que sí. Siempre unidas. Así es, como debe de ser. Muchísimas gracias, chicas, y las dejamos entonces para que vayan y convivan con ustedes. Igualmente, muchas gracias, lo agradezco mucho. Gracias. Gracias.